Hola a todos, yo soy Tania Bricker, Game Designer en Amber México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arael Obriones y yo soy desarrollador en Amber México. ¿Qué es Secret Neighbor? Secret Neighbor es un juego multijugador de 6 jugadores. Los jugadores son niños que se adentran a la casa de Mr. Peterson, un vecino muy misterioso y que están seguros que guarda un secreto. Debes de descubrir cuál es ese secreto. Serán tan hábiles como para poder descubrirlo o desaparecerán en el intento. Te invitamos a que juegues Secret Neighbor dentro de Roblox. Gracias. Bye.